En mi mano izquierda, tome tu retrato, en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo, sin estar presente, y brindé contigo, por tu amor ausente Y te tira foto, dentro de mi copa, y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco, y muy lentamente, con tus recuerdos, de lo que me brindé Y me bebí tu recuerdo, para te acabar, vuelva a lastimarte Y quiero que sepas, que aun te adoro, olvide tu nombre, yo quiero acordarme En mi mano izquierda, tome tu retrato En la otra mano una copa de vino, y brindé contigo, sin estar presente Y brindé contigo, por tu amor ausente Y te tira foto, dentro de mi copa, y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco, y muy lentamente, con tus recuerdos, de lo que me brindé Y me bebí tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarte Y quiero que sepas, que aun te adoro, olvide tu nombre, yo quiero acordarme Vuelva a lastimarte Y hoy quiero que sepas, que aun te adoro Hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme Gracias 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 Gracias